El alcalde Carlos García Villaseñor confirmó que hasta el momento no se han aplicado sanciones a trabajadores del Centro de Control y Asistencia Animal de SILAO, ante las denuncias por presunto maltrato a perros que habría ocurrido en esta dependencia en los últimos meses. Estamos esperando que el contralor nos pase ya su dictamen, y yo espero que en esta semana ya nos pase el dictamen. Por lo tanto, el médico veterinario Gustavo Guerrero está separado del cargo en lo que está el dictamen, porque así fue el acuerdo que tuvimos con las autoridades de las autoridades pro animales. Frente al exhorto que hizo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado para que rinda un informe detallado acerca de los casos de maltrato, el presidente municipal aseguró que este será entregado a los legisladores. Sí, por supuesto, con mucho gusto se los entregaríamos. Esa es la que lo subió la diputada Melanie Murillo, yo creo que ella, siendo de aquí del municipio de SILAO, bueno, no sé si viva aquí o viva en donde viva, pero hasta donde tengo entendido es diputada por el municipio de SILAO. Entonces, con mucho gusto, el día que guste, le podemos enseñar todo lo que estamos avanzando en el CAN, le podemos enseñar todo lo que estamos haciendo ahí del CAN, cómo estamos llevando ya, estamos por tener ya ahí el tema de la incineración y todo el procedimiento, los acuerdos que tuvimos con las asociaciones pro animales, tanto de perros como de gatos, y cómo le hemos dado seguimiento a este tema, y estamos muy puntuales porque una vez que agarramos el tema no lo vamos a soltar, así que no lo tengamos perfectamente hecho. Al frente del Centro Animal se mantiene un encargado de despacho, en tanto se resuelva la situación de su titular. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. Informo para Alfilo de la Noticia.